Gracias amor, porque me trajiste al mundo Gracias te doy por el cariño que me diste Gracias mi vieja por ese amor tan profundo Por todo el tiempo que a mi lado tu viviste Por todo el tiempo que a mi lado tu viviste Amor inmenso, dulce amor, cuanto te extraño Cuanto no diera por abrazarme a tu pecho Para sentir esas caricias de tus manos Y la ternura incomparable de tus besos Para sentir esas caricias de tus manos Y la ternura incomparable de tus besos Al control de los ZENOM DJ FRANK ¡Qué sentimiento, mi vieja linda! Si tú supieras como extraño tu presencia ¡Qué falta le haces a mis pasos cada día! A veces me ahoga el dolor de tu ausencia Y al cielo pido resignarme a tu partida Y al cielo pido resignarme a tu partida Amor inmenso, dulce amor, te necesito Amor inmenso, dulce amor, te necesito Pero Dios quiso que estuvieras a su lado Yo sé que estás muy bien con él Ahí en la gloria Perdóname si al recordarte estoy llorando Yo sé que estás muy bien con él Yo sé que estás muy bien con él Ahí en la gloria Perdóname si al recordarte estoy llorando Música 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 Gracias por ver el video.